Estamos en los exteriores de este inmueble ubicado en el sector Víctor Raúl, esto en el distrito de Huanchaco, aquí es donde ha llegado la policía y se tiene justamente con su cimiento. Está en realidad ya la joven liberada, acompañada de sus familiares, y es el punto donde ha permanecido durante estas 24 horas retenida, secuestrada, fue violentamente el día de ayer. Esto ocurrió en la avenida Tupacamar, en su sitio. Desde entonces se generó un operativo inmediato, ¿no? Que ha incluido la presencia de la policía, no solamente de criminalística, sino también de antidepuestos. Está dando como resultado justamente este hecho, que es ya la resolución con la liberación justamente de la joven que nos encuentra, y nosotros estamos esperando lo que significa mayores detalles por parte de las autoridades policiales que están también al interior. Hay un importante presidente policial, presidente policial aquí brindando seguridad en toda esta zona. Es un despliegue importante que se ha podido tener en todo este momento en realidad, desde ayer cuando se ha suscitado esta situación con la joven identificada, como Cristel de Misco Sina Cruz, una estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo, de 19 años, que fue, como decimos, traslada en la avenida Tupacamar. Ahora, lo que ha ocurrido en estas últimas horas es la detención de ocho personas, dos, seis mujeres y dos hombres, que es lo que ha permitido, digamos, llegar justamente hasta obtener esta información que nos ha permitido saber finalmente el lugar donde ha estado retenida esta joven. Estas pasadas detenidas en Cinegría tienen vinculación directa con miembros integrantes de la organización criminal, los culpos de la Cruz Blanca, y dos de ellos también investigados por los culpos de delitos, no solamente en caso de secuestro de esta joven, sino también delitos de extorsión y tendencia ilegal de explosivos. Todos ellos permanecen en criminalística de la Comisión de San Andrés, aquí en Trujillo, y por supuesto van a continuarse las investigaciones todavía para saber a qué otros delitos o a qué otros podrían estar vinculados. La información preliminar hasta ahora es que, por lo menos una de ellas, la persona de mayor edad, permítanme, exactamente, tanto Solinda Abanto de la Cruz de 55 años, decía directa de Johnson, un puente de cabecilla, sobre esta organización criminal, y una de las jóvenes aún no precisada con el nombre completo es justamente la que está indicada como, no solamente miembro de esta organización, sino familiar, cuñada de la joven secuestrada y que es la que habría facilitado información respecto a las actividades comerciales, económicas de la familia, y es la que ha permitido justamente acercar toda esta facilidad para el secuestro de la joven el día de ayer. Gracias.